El Coco Basile Lo acusa Yo realmente a mi lo que me pasa es Porque da mucha información importante Yo prefiero que ustedes vean el video Y que se queden con eso Nosotros con más tiempo vamos a investigar Un poco más de que se trata la historia Y le vamos a estar informando Porque realmente es tremenda La acusación que hace este periodista Pueden ver el video en Casomascherano www.casomascherano.com.ar Ahí se enteran de que es la historia Por lo menos por ahora Y después la vamos a continuar Ahora sí, el momento de escuchar Al Coco Basile El nombre nuevo de Boca Enseguida lo estamos hablando Porque por ahí el Coco habla del tema